Buenas tardes, agradecemos su presencia en la continuación del seminario de derechos personales, violencia, y otras conductas indeseables en internet y en redes sociales. Gracias a los organizadores y en esta última fase de las labores del día de hoy, tendremos el gusto de tener la mesa derecho a la identidad tecnológica, identidad digital y legal. Y en esta ocasión, pues, una mesa de lujo y vamos a hablar sobre estos temas. Vamos a tener una dinámica en la cual cada uno de los invitados, para una primera presentación, no tenemos algún intercambio de puntos de vista. Entonces, además agradeciendo a los organizadores del seminario, que ha tenido trabajos extraordinarios el día de hoy, que sin duda nos están llevando a, primero, a conocer una serie de temas que en muchas ocasiones escapan de nuestra percepción cotidiana. Pero además, a involucrarnos en la real problemática que implica en nuestros tiempos, en la evolución tan estratosférica que tienen y que no estamos atendiendo de manera de vida, como ocurrirá con el tema de la continuación, nos va a ocupar. Y para poder iniciar los trabajos de esta sesión, le vamos a acceder a la palabra a Laura Lucena Erika Rodríguez y nos permitiré leer, algo es una pequeña semblanza curricular. Ella es con el doctor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra de gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra de gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta como un doctorado en la Administración Pública, para consultar el derecho de la Universidad de México, que especializa en partidos políticos y transparencia por la diversidad de los ciudadanos públicos. Y con los centros de estudios de la democracia y de ciencias que investigaban las sociedades. Cuenta con más de diez años de experiencia en la experiencia de transparencia y protección de datos personales, transparencia positiva, debilidad y confianza, legislativa y administración pública, así como elecciones y partidos políticos. Está desempeñando un cargo sobre los poderes legislativos y en organismos constitucionalmente autónomos como el INE, el INE, tanto a nivel local como federal. Actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, donde coordina el área de protección de datos personales y es coordinadora de la Comisión de Archivo y Gestión Mental del Sistema Nacional de Transparencia. Doctora, por favor, sienta la mano. Muchas gracias, querido. De verdad, muy agradecida con todas y todos los que están aquí presentes, pero también los que nos están acompañando a la distancia. Me agradecida con la Universidad Panamericana por recibirnos esta tarde en el marco de este seminario de derechos personales, violencia y otras conductas que son indeseables en internet y en las redes sociales. Es un producto del esfuerzo de muchas instituciones. Entonces, ver materializado este esfuerzo es un verdadero placer. Saludar a mis compañeros y a mi compañera de mesa, por supuesto, a Francisco Chanchan, a Marco Espinosa, aquí conmigo, a mi querida amiga también, Vigia González, que busco recordarnos aquí, querida. Gracias, querida, denme cuenta nuestro moderador, que va a ser hoy una cosa maravillosa para poder generar el diálogo entre nosotros. Y bueno, justamente el tema que hoy nos convoca es reflexionar en torno al derecho, a la identidad y su vinculación también con la llamada identidad digital, que es donde probablemente yo vaya a hacer un poco más de énfasis en esta ocasión. Y me parece muy pertinente el tema, particularmente que nosotros como personas que formamos parte de una sociedad necesitamos mecanismos que nos identifiquen unos con los otros al interior de estas sociedades. Y de ahí que la identidad sea un tema fundamental en cualquier régimen que se precie de ser democrático y con el tema del desarrollo acelerado de las tecnologías, por supuesto, que nos permite, digamos, estar conectados y desconectados unos con los otros, pues en esta era digital en particular es previsible que la llamada identidad digital que conocemos se haga parte fundamental de este derecho a la identidad. Por un lado, hablamos de una identidad analógica, de la identidad, digamos, del terreno, del común que tenemos todas y todos, lo más conocido, que es un derecho a la identidad, es un derecho humano que nos permite que todas las personas tengamos un nombre, que tengamos una nacionalidad desde que nacemos. Es un derecho llave, naturalmente, porque al ser parte de los derechos de la personalidad, permite que nosotros a su vez ejerzamos otros derechos, como puede ser, por ejemplo, la educación, como puede ser el derecho a la salud, el propio ejercicio, por ejemplo, de los derechos políticos electorales, es muy importante, entre varios otros derechos que se desprenden de este derecho a la identidad desde el derecho a la personalidad. Y, bueno, a pesar de lo básico que podría parecer este derecho y que deberían todas las personas contar con un nombre, pues resulta que, según datos de la ONU, a nivel mundial, uno de cada cuatro nacimientos no se registran de manera oficial. Así que hay personas que están privadas de contar con esta identidad y que, al final de cuentas, es una prueba de identidad legal. ¿Y qué es lo que nos pasa en México? Esto, en el caso de México, la UNICEF nos dice que el porcentaje de registros en México es del 97%, es decir, tenemos todavía un 3% de población que no cuenta con este tipo de registro y de ahí que resulte fundamental que atendamos este pendiente que es tan importante porque de no contar con una identidad naturalmente, pues será difícil o en algunos casos será imposible el pleno goce de los derechos que nos contempla nuestra Constitución. Entonces, es una escalada de problemas para este 3% de personas en nuestro país. Y justo recordemos que hay una línea de acción dentro de la Agenda 2030, que es dentro del objetivo 16, que nos dice que hay que promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y es que hacia 2030 lo que se propone es que se proporciona acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de los nacimientos. Y bueno, naturalmente como autoridades debemos de buscar alcanzar este objetivo lo antes posible, lo más rápido posible, porque solamente así vamos a estar garantizando el derecho o la correcta tutela del derecho a la identidad de todas y todos. Y esto es por lo que viene al tema de identidad analógica, pero naturalmente también se desprende el otro tema que viene siendo parte de nuestra propia mesa, que es la identidad digital. Pero antes le voy a decir a nuestro flamante moderador, que por favor me interrumpan o narice cuando nos queden un par de minutos en nariz, antes para no sobrepasarme o sobrepasarme lo menos posible, por favor. Entonces, bueno, entrando ya al tema de identidad digital, es una suma de datos, es una suma de atributos que vinculan a una persona, pero con sus interacciones en el plano digital. Oye, les insisto, ya estamos en la era digital, pues estamos inversos y también tenemos una identidad digital en todas estas redes, que no necesariamente es idéntica a la que tenemos en el plano analógico. Recordemos que, pues, con el uso cada vez más intensivo de todas las tecnologías hemos ido transitando a un escenario donde la identidad digital se ha vuelto, no sé si más importante, pero al menos igualmente importante que la identidad analógica. Y por la cantidad de datos que nosotros estamos proporcionando o dejando a nuestro paso cuando navegamos en internet, pues todavía se vuelve más importante que la cuidemos esta identidad y que sepamos en su caso cómo utilizarla. Seguramente ustedes, sobre todo quienes nos ven a la distancia, seguramente ustedes han escuchado de la llamada huella digital, que es básicamente un concepto que refiere al rastro que todas y todos, cada uno de nosotros, pues, va dejando a su paso por el internet, el uso de internet. Y naturalmente está muy ligado a esta huella digital con la identidad digital. ¿Por qué? Porque precisamente la identidad se va formando a través, por ejemplo, de nuestras búsquedas, en algún buscador, el que sea, a través de las compras que hacemos y que quedan registradas y se asocian también a nuestro nombre. A través de nuestro consumo, las cosas que consumimos, no solamente que compramos, sino el contenido que consumimos dentro de la red, nuestras participaciones también, por ejemplo, en las redes sociales, nuestros likes, eso es algo muy conocido. Abarca también información que va desde los usuarios, nuestro usuario en distintas plataformas, nuestras contraseñas, nuestro comportamiento financiero, nuestros datos UPEC, los datos que registramos, por ejemplo, de nuestras tarjetas de crédito o de débito para hacer nuestras compras a su vez. Naturalmente el correo electrónico no podría faltar, por ejemplo. Pero también hay alguna otra información que se va alojando en la web. Por ejemplo, ustedes de mí podrían encontrar fácilmente información laboral porque mi perfil es público. Entonces pueden conocer mi currículum, ¿no? En donde vienen también aspectos académicos. A través de las redes ustedes pueden conocer relaciones personales que tengo, entre muchas más, ¿no? En fin, toda esa información entretejida básicamente constituye una red mucho más compleja que va dando cuenta de una persona identificada, ¿no? Lo que nos habla de datos personales. Esta información naturalmente es valiosísima. Las plataformas las van recabando con distintos fines. Hay que decirlo, sí, por supuesto que es legal hacerlo. Siempre y cuando se haga bien, es legal, por supuesto, hacerlo. No estoy diciendo ni incriminando que las empresas hagan o no negocio con los datos. Entonces, siempre y cuando, por supuesto, se avise de manera adecuada a los usuarios y de manera exhaustiva lo que se está recabando, para qué se está recabando, por cuánto tiempo se está recabando, si se va a transferir a terceros o no se va a transferir. En fin, hacerlo con base en uno de los principios de datos personales que es justamente la licitud y con base en el consentimiento y la información que se le dé a conocer a la persona. En fin, entonces, bueno, las plataformas van recabándolo con diversos fines. Puede ser que lo utilicen para poder distinguir a diferentes usuarios, diferentes clientes. Puede ser que lo hagan para ver cuáles son los bienes y cuáles son los servicios que están siendo más utilizados y entonces hacer el target, dirigir su mercado técnico hacia allá. Puede ser que lo estén haciendo para emitir, digamos, dirigir perfiles de compra. Es decir, que le dirijamos información específica de compra a los usuarios para que sea más atractivo para ese perfil etario, ¿no? A lo que por cierta edad estás más cercano a temas universitarios como aquí y entonces te dirigen cierta publicidad. O como yo, ¿no? Están más enfocados al tema del crecimiento de la familia y entonces te dirigen publicidad hacia ti. En fin, incluso puede estar dirigido este comportamiento y lo hemos visto lamentablemente no necesariamente por temas ilícitos, pero pueden verificar el tema del comportamiento político electoral e incluso dirigirte propaganda electoral específica o mensajes específicos para ti según tu perfil, según tu comportamiento en línea. Ese fue el caso sensible y cuisonado del tema de Cambridge Analytica en Estados Unidos, razón por la cual Facebook no tuviera que ir a rendir cuentas al Senado, ¿no? Digamos que ahí hubo una falla, pero definitivamente esta información puede servir incluso para este tipo de tendencias. Y este escenario en el que nosotros estamos entregando nuestros datos en un sitio, sí, y en otro también, me recuerda otro concepto que está muy íntimamente relacionado con lo que estamos viendo el día de hoy, que es lo que Christopher Allen refiere como la identidad soberana. Es decir, es el siguiente paso de la identidad digital, en el cual el titular verdaderamente tiene un control absoluto de su información personal. Ese sería el objetivo, probablemente no es nuestra realidad, pero a esa identidad soberana que refería Allen es a la que deberíamos estar aspirando. Bueno, es ese escenario, digamos, al que aspiramos en el que haya un manejo de bases de datos automatizado, pero que cumpla con todos los principios del tratamiento de datos personales, ¿no? Según el país en el que se establezca. Que les dé a las personas usuarias seguridad jurídica cuando se implementen, que se creen mecanismos y herramientas que de alguna manera refuercen la seguridad informática y la confidencialidad de la información de los usuarios. Y sin duda, gran parte de este reto está tanto en manos de las autoridades, como podríamos ser nosotros, específicamente por ejemplo en INAE, cuando tiene que ver con datos en posesión de privados, pero también es algo de corresponsabilidad con las empresas o con las instituciones que recaban este tipo de información. E incluyendo también a los usuarios que están dando información como titulares, están dando su información a diestra y siniestra, muchas veces y lamentablemente más bien la mayoría de las ocasiones, sin estar bien informados sobre qué están dando o ni siquiera saber qué es lo que están accediendo a otorgar. Entonces, es una corresponsabilidad, es un tema de responsabilidad compartida y refiriendo en particular, por ejemplo, al caso de las empresas o de las instituciones, yo creo que tenemos que reconocer que las, digamos, el alcance de nuestras normas o el alcance de las leyes nunca va a ser exhaustivo. Digo, no quiere decir que tengamos que ya dejarla en el olvido, ¿no? Por supuesto que tenemos que aspirar a que haya una progresividad, a que las leyes traten de alcanzar la realidad que hoy, no sé, básicamente nos está pasando por encima, pero creo que le tenemos que apostar muchísimo más, y creo que en algún momento en que yo lo platicamos, seguramente aquí nuestros compañeros que dicen, es decir, en que tenemos que apostarle a la autorregulación y a la integridad de parte de las organizaciones, instituciones, de las empresas, para que velemos por esta identidad, que velemos por estos datos personales de una manera automática, automáticamente la integridad vamos a estar tratando adecuadamente los datos, más allá o no de lo que nos exige la norma, porque podría la norma quedarse en un día, ¿no? Entonces, bueno, por eso decir que es un tema de corresponsabilidad, y yo aprovechar para invitarlos a ustedes que nos están escuchando en esta conferencia para reflexionar sobre qué datos estamos compartiendo en la web, en particular también en nuestras redes sociales. Sí, dos minutos me quedan. Hay que reflexionar sobre estos datos que hablos en internet. De verdad, ¿es necesario que entreguemos tanta información a las aplicaciones, por ejemplo, que nos permiten ver a qué actor nos parecemos? ¿Acaso es necesario entregarles ahí, no solamente nuestros datos de nuestro consumo del celular y nuestro teléfono y nuestro nombre, sino darles acceso también a todas nuestras carpetas del celular, y a nuestros archivos y a todos nuestros contactos, lo cual, primero, una derrama negativa en las personas que tienen apasionado en su celular, tendríamos que ahí reflexionar con base en el principio de proporcionalidad en el tema de datos personales. Y si bien no me va a alcanzar en estos dos minutos a hablar del legado digital, yo creo que es justo y necesario que le demos la palabra al siguiente participante. Yo quiero entrar al legado digital, tan solo diría que el legado digital no es otra cosa, quizá más, que la posibilidad que tenga una persona de decidir qué va a pasar con su conjunto de bienes digitales. Es decir, bienes digitales que le pertenecen a esa persona una vez que fallece. Y está muy relacionado con los dos tipos de identidad. Entonces, así como tenemos bienes físicos, también tenemos bienes en el plano digital. Y como ya saben, con el uso intensivo de las plataformas generales, de las plataformas digitales se va generando una cantidad de información tremenda que se va quedando ahí en la red. Y bueno, es pertinente que reflexionemos en conjunto la necesidad de contar con este tipo de mecanismos que nos permitan legar los bienes digitales a quienes nosotros digitamos algo, a quienes nosotros decidamos, perdón, algo que ya están haciendo plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, que ya prevén, por ejemplo, el tema de la eliminación de cuentas cuando uno fallece o la configuración para que uno se quede con la cuenta de la persona. Por ejemplo, una amistad o un familiar se puede utilizar tu cuenta cuando falleces y esa es una manera de gestionar el patrimonio. Bueno, pero otro caso en particular, en el cual no voy a dudar en este momento, pero es la Ciudad de México que va en punta de lanza en esta materia, en el que ya es posible legar nuestros derechos digitales a nuestros seres queridos. Vaya que el tema, me ha tocado ser parte de esto, pues, cuando un familiar fallece y trata uno de acceder a su información, se vuelve una pesante. Entonces, bueno, en la Ciudad de México vamos en vanguardia, no me da oportunidad ya de entrar al tema, pero agradecerles mucho este primer espacio y estar atenta al intercambio posterior para ver qué es un documento a los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas tareas para reflexionar y especialmente porque esta autorregulación y responsabilidad personal a la que se refiere tiene que ser uno de los pilares de todo este entramaje que nos enfrentamos ahora. Mil gracias. Gracias. Regresaremos un poco más adelante para discutir, platicar, esas ideas con las demás y los demás miembros de la mesa. Tendremos la voz ahora al maestro Francisco Chan Chan. Además, él es licenciado en Derecho con la Facultad de los Acordes, el maestro de los Acordes y el Airbus de losshoremenes, la Facultad de los Cielos de los famoso grados de la UNAM. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el Boletín Mexicano del Derecho Comparado y en problemas. En el anlawio de filosofía y teoría del derecho, ambas revisas jurídicas de la UNAM, y asimismo fue representante de los alumnos del doctorado de Derecho de la UNAM en el Comité Académico del Codrado, desde 2011 a 2022. Ha participado en eventos académicos relacionados con derecho y nuevas tecnologías en diversas instituciones de educación superior a los que han hecho en el país. Ha publicado artículos sobre gobernanza en Internet, libertad de expresión, derecho a la imagen personal y moderación de contenido en plataformas digitales. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es asesor de estudiante en la revista del programa del Derecho de la UNAM y la revista por fin de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Profesor de la Cientura de la Materia en la Medio y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yucatán. Y colaborador en proyectos académicos e investigación en la línea de Derecho a Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asociado de la NMX y la Universidad de Yucatán. Maestro, nos vamos a visitar David. Sí, muchísimas gracias, gobernador. Quiero agradecer también a todas las y los participantes de esta mesa y sobre todo a la Universidad Panamericana, por aquí se acuerda la invitación para participar. Sí, yo voy a hablar un poco también sobre esta cuestión de la identidad, pero creo que me voy un poco más atrás, sobre por qué desde la parte de internet la identidad cambia. Entonces, en este sentido, no sé si puedo pasarla. Aquí el siguiente. ¿Quién tiene control? Muchas gracias. Si quieren, un poquito antes. ¿En la que sí? Ahí. Entonces, si me lo permiten, quiero hablar un poco de derecho a la entidad, que lo han hablado muy bien, muy claramente, que es igualdad como este derecho. Entonces, después de hablar sobre esta diferencia que hablábamos, ¿no? Sobre identidad analógica y digital, yo un poco sobre la arquitectura, ¿por qué desde el diseño de internet hablamos y nos preguntamos, ¿no es una identidad diferente o cuáles son estas características o especificidades de la identidad? Finalmente, quiero enfocarme también a la parte de sistemas de identificación digital. Aquí es donde podríamos encontrar personas más críticas. Y al finalizar, quiero exponer algunos datos muy importantes sobre cuál sería el panorama actual en el estudio de los programas internacionales, sobre cuáles son estos sistemas de identificación en diferentes regiones. Ahí voy a presentar algunos casos y quisiera exponerlos también. La siguiente. Como ya muy claramente lo habíamos señalado, la identidad, bueno, pues, es este derecho muy complejo, por ejemplo, y que de cierta forma abre la puerta, como había dicho, a otros derechos, derechos fundamentales y derechos humanos. Y nos puede abrir la puerta para ejercerlos o aplicarlos, pero también nos puede abrir una puerta para tener afectaciones a otros derechos, como el seminario que nos comete hoy, que es sobre derechos de la personalidad. La siguiente, por favor. Como se había mencionado antes, hablamos de un derecho que tiene dos dimensiones. Una dimensión estática y una dimensión dinámica. La primera es una dimensión que se refiere a cómo nos percibimos, cómo nos vemos físicamente, y la segunda es cuál es el proyecto de vida que tenemos, cómo nos percibamos. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque no únicamente viene esta cuestión de una identidad general, sino que también viene la cuestión de una identidad personal y digital, como todo lo que decía Laura. Todos estos cambios tecnológicos que hemos visto desde la parte de inteligencia artificial, dictada, etcétera, todas estas semáticas nos abren un espacio nuevo que ahora conocemos como el ciberespacio. La siguiente, por favor. Y estos retos que también se habían mencionado, estos problemas que tiene la identidad, que pueden ser institucionales o fácticos, por ejemplo, para que todas las personas cuenten con un medio de identificación, u otros retos que son la protección de derechos que tiene relación con la protección de vida de las personas, se refleja también en el entorno digital. La siguiente, por favor. Y es aquí donde vemos, y quiero irnos un poco atrás sobre cuáles son estas diferencias, por qué cuando hablamos de una identidad digital, difiere algo, qué es lo que difiere de una identidad analógica. La siguiente, por favor. Y aquí me voy a basar en dos puntos que para mí son importantes, que son el diseño del proyecto, y esto es la arquitectura. Y para comprender todo lo que está pasando actualmente con los derechos de la personalidad, primero es importante saber qué es lo que pasa con Internet, cómo funciona Internet, cómo está constituido, cuáles son sus características. Y de acá me tomo de todos los puntos que son importantes. Uno, los principios generales de Internet, y aquí tenemos por ejemplo la parte de qué es un espacio descentralizado, cómo se comunica, protocolo, etc. Y otro, para mí es muy importante, que son los factores de la infraestructura de la red, que esto pisante lo ha dividido en seis puntos. La siguiente, por favor. Y es en estos factores donde las conductas de las personas difieren en la misma punta. Y aquí podemos encontrar varios, por ejemplo, la ampliación, este efecto de masividad, la transcurricionalidad, la disminución de barreras, la reducción de fricción, el efecto memorial, y uno de ellos es el de empleo. Y esta identidad difiere o varía de acuerdo con estos factores. La siguiente, por favor. Y esto, cuando ya lo atrasamos en el espacio digital, nos muestra que es esta capacidad que nos da la red de las personas para estar en un espacio anónimo, para ser anónimo de cierta forma. Y esto no quiere decir que no sea fácil en el mundo físico, sino que en el ciberespacio, en este mundo digital, es mucho más fácil por estas características que tiene. Y aquí, la ausencia relativa de algunos mecanismos o la existencia de estos sistemas de autenticación en Internet, es lo que complica la revelación de ciertas conductas, y es lo que nos da como el escenario que nos converge en estas conductas indeseables que podemos percibir en Internet. Entonces, esto es algo muy importante y nada más, en cierre de aquí, la siguiente, por favor. Es en este punto donde vemos ahora que la identidad digital es un concepto múltiple, es un concepto complejo, desde la forma de cómo nos reconocen los demás, cómo nos percibimos. Y aquí, cuando ya hablamos de la parte digital, a diferencia del espacio físico, en el espacio físico las formas y los mecanismos para identificarse, pues son la creencia del vector, etc., según el sistema jurídico, muchos de los estados se han ido con esta parte de la vivencia. Es la forma en la cual se ha casi establecido, en la cual se identifican las personas digitales. Esta identidad digital tiene un traslado de la parte física al ciberespacio, y lo que pasa en la identidad digital debe tener consecuencias también en el mundo físico y viceversa. Entonces, estamos hablando de una identidad que va pasando de un espacio u otro. Y esto es interesante, cómo lo podemos ver, cómo estas violencias, por lo que surge en la línea, y cómo permean una violencia que puede ser física, pasa en el entorno digital, y una violencia digital que surge, puede pasar también a un entorno físico. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora bien, una medida bien establecida, todas estas partes, estas características que tiene la identidad, vemos cuáles son algunos problemas que pueden surgir cuando nos estamos refiriendo a una identidad digital, como decíamos. Uno de ellos es que se han establecido estos sistemas de identificación digital. Son conocidos, y aquí es donde vemos algunas peculiaridades que creo que son puntos importantes. El primero es que la existencia de estos sistemas se convergen siempre en un sistema único. Y es acá, como decía Laura, puede haber ajustaciones, por ejemplo, en la protección de datos personales, y la circulación masiva de metadatos. El hecho de que en un sistema único se converja toda la información, puede ser, por un lado, algo fabuloso. Entonces, imagínense, nace una persona, y su seguridad social tiene un registro, y pues sigue, pero por el otro lado, es algo que nos podría poner a la ley. Otro punto importante también que ya se había mencionado, es que este sistema de administración de identidad son sistemas centralizados. Por ejemplo, si yo quiero identificarme en alguna red social o en una plataforma digital, pues ellos tienen su sistema. Y ellos nos dicen, hay algunas reglas que tal edad se puede registrar o no, siempre nos dicen que apelen a ser sinceros con el nombre completo, todo esto. Y todos estos sistemas están... Otro punto importante es la parte del anonimato, como decíamos. Esto nos da la característica del Internet. Ahora, no quiere decir que siempre hay que autenticarnos o identificarnos. El anonimato, de cierta forma, en el entorno digital, nos puede traer problemas de beneficios. No hablamos de personas en situación de multitudinidad. Estos grupos que necesitan esta seguridad para expresarse libres. Aquí, por ejemplo, en este punto se han hecho algunos estudios directamente con el artículo 19, los cuales muestran las características de todos estos daños y cómo estos grupos utilizan el anonimato para seguridad propia. Y otro que también se me ha mencionado es la parte de la identidad autosobreanda. Es como podríamos percibir de cierta forma o en algún punto que podemos identificarnos de una forma autónoma y mediante alguna tecnología que ahorita la punta del anonimato podría ser en los sistemas que funcionan mediante el blockchain. La siguiente, por favor. Como comenté al inicio, una de las formas en las cuales se han establecido con los dos sistemas, yo quiero presentar aquí cuatro casos de un estudio que hizo Privacy International y que menciona cuáles son o cuáles podrían ser algunos daños potenciales. El primero es este modelo Open Source Identity Platform, que se ha establecido en Marocos. Uno que es de la India, Anar. El otro que es sumamente conocido, seguro que lo identificaran. El de Estonia, que es el Exworld, este sistema muy famoso y que se aplica en otras entidades. Y finalmente este sistema de Perú. Y aquí, no sé si lo pueden ver bien en esta gráfica que presento, la siguiente, perdón, gracias. Vemos cómo este estudio nos pone si estamos hablando de un sistema que es de código abierto, si es un sistema centralizado o descentralizado, si utilizan datos biométricos, por ejemplo, si son opcionales o si es algo obligatorio, cuáles son los países que lo han mostrado y cuáles no explicaron. Y al final nos mencionan cuáles son o cuáles podrían ser algunas cuestiones o posibles afectaciones, por ejemplo, o problemas, como decimos, para que nos contacten. La siguiente, por favor. Entonces, finalmente, pues, no voy a exponer todo el estudio, pero hay algunos datos que son sumamente importantes y que nos hacen reflexionar sobre probables posturas de cómo podría ser un sistema de identificación digital. Nos ponen tres puntos que son interesantes. El primero nos dice, bueno, el estudio menciona, puede haber casos de exclusión en estos sistemas. O sea, hay casos en los cuales el hecho de establecer un sistema muy estricto, como ya el pilar, puede excluir a ciertos grupos de personas a servicios públicos. El otro es la parte que mencionamos, también que es la parte de explotación. El hecho de que estés centrado en un sistema, puede tener riesgo de los datos personales y estos pueden ser explotados por estos sistemas de identificación. Y finalmente, uno también muy importante son los sistemas de vigilancia. O sea, la creación o la existencia de esos sistemas puede ser usado como herramientas para la vigilancia que afecte a los derechos totales. Entonces, lo que nos muestra este estudio, hablando de esta parte de identidad digital, son esas posibles daños o riesgos que podría tener. Evidentemente, pues son aplicados en otros sistemas jurídicos y en las plataformas. Para el caso de México, pues habría que analizar muy bien cuáles serían las especificidades, los elementos que tiene el Estado mexicano. Pero es un panorama muy interesante sobre estos problemas importantes. Y para finalizar, quiero decir que esta cuestión del derecho a la identidad no es únicamente este derecho, sino que se comparte con muchos otros derechos de la personalidad, como son el honor, la imagen personal, la privacidad, etc. Yo creo que un punto importante es primero comprender cómo funciona Internet. O sea, dónde creemos, por eso los elementos, los factores de la infraestructura, los principios de la red, para después tratar de equilibrar y tratar de hacer un puente entre la parte técnica, tecnológica y la parte pública o reguladora. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos que lo que se proyecta, lo que se platicaba el día de hoy, que es de una trascendencia enorme, pueda quedar debidamente planteados en la comunicación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, muchas gracias, maestra. Sin duda, el gran reto entre cómo hacemos para que el avance tecnológico vaya de la mano, de la regulación jurídica, también es uno de nuestros grandes retos. Creo que lo que no tenemos que hacer es darnos cuenta de la necesidad que existe al respecto, porque todavía tenemos mucha regulación pendiente de llevar a cabo las protecciones. Y bueno, pues le vamos a conceder el curso de la voz ahora a la maestra Vigia González Lozano. Voy a hacer una grave desinulanza curricular de ella. Si me permiten, ella es abogada en la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. Cuenta con diplomados en arbitraje, responsabilidad social empresarial, juicios morales e integridad y ética. En su práctica profesional empresarial ha colaborado para firmas de abogados, para empresas internacionales, ha sido directora jurídica de dos de los consorcios empresariales mexicanos más importantes, así como secretaria del Consejo de Administración. Es presidenta de la Comisión de Ética e Integridad del Consejo Coordinador Empresarial, es asesora externa de Derecho Internacional Pribajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue presidenta de la Academia Mexicana de la Junta Nacional Pribajo y Comparado, fue vocal de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho, profesora titular de Derecho Internacional Pribado de la misma institución, desde hace veinte años, fue segunda vicepresidenta y es subcoordinadora de la Comisión de Constitucional y Amparo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, fue consejera de la Cámara Internacional de Comercio y vicepresidenta de la Comisión de Comercio y Maneras, fue abogada general, coordinadora de dos de sus comisiones y consejera de la Barra Mexicana en el Colegio de Abogados, ha impartido cátedra de universidades nacionales y extranjeras, es conferencista y articulista, fue nombrada como una de las abogadas más influyentes del revista pro-milico y designada como abogada relevante de empresas por Chambers GC-500. Ha participado en foros de modificaciones legislativas, entre otros, de comercio electrónico, protección de datos personales y contratación pública. Ha sido delegada del NUMBI por parte de México en temas de comercio electrónico y contratación pública. Es aspirante a curador público y ha participado como doctora en cinco obras colectivas sobre derecho internacional privado, de género, ética y contratación internacional. Maestra, si es tan amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y también, digo, es todo un honor estar con tan distinguidos doctores y doctora y amiga. Yo quisiera hacer algunos comentarios, pero no sin antes agradecer a la Universidad Panamericana que he estado varias veces por aquí y siempre con un caluroso recibimiento. Entonces, lo agradezco mucho a mi querida amiga Clara Luz Álvarez, la doctora Clara Luz Álvarez. Y bueno, yo quisiera platicar un poco más y dando crédito totalmente a lo que acabamos de escuchar tanto por parte de la señora comisionada, del doctor investigador, juntando los conceptos en los que ya estamos hoy y que parecieran del futuro, pero no, ya son hoy, ya el futuro no es que lo estemos vislumbrando y tratemos de hacer, encontrarlo para una película de Stanley Kub, ya nos llegó. Entonces, tenemos un dilema muy interesante en esta materia porque bien dice la identidad analógica, la digital y el legado pareciera un título que nos obliga a pensar en el pasado, en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, hay un pequeño dato y es, no hemos pasado del tiempo pretérito al presente, es decir, todavía estamos en el sentido de la identidad analógica. Todavía hoy estamos en problemas de muchísimas personas, como bien lo comentaba la comisionada, que no tienen ni siquiera acta de nacimiento en papel. Y entonces, estamos por otro lado hablando de la identidad digital y parece que es una distancia enorme. Sin embargo, la base o el fundamento de todo esto que es la identidad es la misma. Claro, con las diferencias que acaba de comentar el doctor, cuando lo vemos desde un punto de vista digital, el medio hace que tengamos que tener una perspectiva más amplia. Pero, finalmente, es tener que identificarnos. La RENAPO nos dice que el derecho a la identidad es un derecho al nombre propio, perdón, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y, por ende, a la identidad pareciera que está subsumiendo en el derecho de la identidad el nombre de la personalidad y la nacionalidad. Me llamó mucho la atención la nacionalidad porque creíamos que nos gusta el derecho internacional que ya era un tema superado y que ya no tendríamos que pensar en la nacionalidad. Sin embargo, la historia nos está comprobando lo contrario, que estamos regresando a la nacionalidad o ciudadanía como una base de sustentación de los derechos. Más en estos días tenemos un péndulo de regresión de la globalización en que nos sentíamos ciudadanos del mundo y que lo veíamos en Europa a un regreso hacia este tema de la nacionalidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque si recordamos la forma sociológica que nace la nacionalidad es esa identificación con valores y sociedad de algún origen. Entonces, ¿qué es lo que representa la nacionalidad? Es el cúmulo de elementos de sociedad jurídicos y la relación jurídica que hay con un país específico. y Renato por lo menos lo considera una parte de la identidad que es fundamental. Otro detalle. La Secretaría de Gobernación nos dice el derecho a la identidad es fundamental, es importantísimo y yo Secretaría de Gobernación soy quien tengo que tomar la batuta para que esto se cumpla. Tenemos que hacer un sprint para que lleguemos a ello. ¿Y qué sucedió en México? Bueno, que hubo una propuesta de modificación de ley general de población para que se reconociera y está todavía ahí esta propuesta para que se reconozca la identidad y que se tenga con todos los datos biométricos, etcétera. Con un punto intermedio que es la CURP. Pero, al mismo tiempo la Secretaría de Gobernación dice y desgraciadamente no hemos hecho la labor suficiente para tomar esta labor que nos toca y otras entidades lo han hecho. esa es la razón por la cual el INE o nuestra credencial que es teóricamente nada más para votar se ha tomado como el elemento más importante para identificarnos. Eso es en lo que estamos todavía en materia de identidad analógica. actas de nacimiento INE CURP también no terminamos de superar eso. También tenemos el problema de muchos niños y niñas que no se registran y para ello tenemos que recordar el artículo cuarto el párrafo octavo de la Constitución que nos dice que todas las personas tienen derecho a tener un acta de nacimiento a estar registrados y incluso imagínense a nivel prostitucional dice y la primer copia certificada es gratuita. A ese nivel llegamos de tener que poner hace pocos años el derecho a tener una identificación con un acta de nacimiento que nos la hacen gratuitamente y que todavía no lo tenemos. Algo que es un ideal es que el derecho a la identidad como todo derecho humano es universal no puede tener caducidad y esto es importante para el tema del legado es único y renunciable no puedo yo decir está bien renuncio a mi identidad quiere decir que por mucho que alguien nos ponga oye me permites utilizar tu identidad para ser A, B o C es irrenunciable intransferible por lo tanto si alguien la toma eso es absolutamente nulo e indivisible no es de que la otra persona tiene la mitad de mi identidad y la mía la conserva la otra mitad por eso es idéntico también se habla del derecho a la identidad grupal este es otro concepto por un lado tenemos la identidad en los elementos que tiene mi persona para poder considerarse única es intransferible es universal pero también hablamos de identidad grupal que quiere decir cuando yo me identifico con algún grupo o varios grupos de personas que también forma parte de mis derechos es decir yo tengo derecho a decir que me identifico con el pueblo mexicano yo tengo derecho a decir que me identifico con las personas que estudian derecho tengo derecho a identificarme con las personas feministas tengo derecho a no identificarme por ejemplo con quienes son del Ku Klux Klan esto es parte de la personalidad porque con ello se refleja la integridad y el círculo de quién es quién y dentro de las estadísticas que comentaba la doctora tenemos fíjense que al menos un millón y medio de personas de todas las edades no cuentan con un registro de nacimiento en México el 22.7% es indígena es decir no hemos llegado a la identidad analógica al 22.7% de nuestra población indígena 6 de cada 10 que no tienen acta de nacimiento son niñas niños y adolescentes y que creen que la ley general para la protección de las niñas niños y adolescentes nos dice que uno de los derechos más importante está por ahí de la fracción tercera de las niñas niños y adolescentes es tener una identidad y tener un acta de nacimiento a más tardar seis meses después de su nacimiento la constitución dice inmediatamente la ley interpreta que es a más tardar en seis meses ok tiene tres vertientes en derecho a la identidad el primero es la persona que era lo que les preguntaba yo soy fulanito de tal y nací en tal lugar soy de nacionalidad mexicana y tengo padres que son fulanito y perenganito es la ventaja de ser único identificable y conocer y alcanzar los derechos que me corresponden como bien lo comentamos al mude etc a mí me interrumpo me queda gracias 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 esa es la la desventaja de tener una identidad porque también de repente uno dice trágame tierra porque es porque no quiero que me identifique que que se es tan identificado que cualquier cosa adversa nos puede marcar de por vida en la sociedad en lo jurídico y hay por eso hay veces que la gente quiere cambiar de identidad incluso por cuestiones de peligro de seguridad personal o porque simplemente se quiso cambiar de cómo lo veía la sociedad entonces híjole es irrenunciable nos dijeron es universal es indivisible pero ¿y qué pasa si sí quiero cambiar? porque quiero ya no estar estigmatizado ya no quiero tener la letra escarlata en la cabeza tenemos la dimensión social cómo se identifica con los grupos ya lo comentamos la jurídica que nace de las dos anteriores y que corresponde a aquella que debe de ser protegida por el derecho es un derecho humano y se tiene desde que se nace tiene diferentes formas de conocerse o expresarse la parte positiva quiero que sepan quién soy con quién ando con quién me identifico y por ello quiero que sepan qué derechos tengo es decir muchas veces la identificación a un grupo implica el qué tipo de derechos uno busca si por ejemplo alguien que pertenece a una comunidad indígena y lo dice el artículo 2 de la constitución se identifica como indígena en automático debemos de aplicar el artículo 2 constitucional pero también tenemos la parte negativa de externarse que es el derecho a la privacidad a lo íntimo no quiero que se sepa que no quiero que se sepa muchas cosas porque bueno primero porque no quiero se vale decir porque no quiero dos derecho al olvido no quiero que se sepa porque hay temas que van a quedar en la memoria digital de la persona que pueden dañar el prestigio y el honor y muchas veces queda también a futuro realmente estamos cumpliendo con el derecho al olvido marco legal ya lo comenté pero hay uno muy importante que es el artículo 19 de la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes que reconoce este derecho a la identidad para todos ellos y que es una premisa básica para garantizar el respeto ejercicio y protección de todos los derechos de las personas ahora ya lo comentaba uno de los principales problemas a los cuales se enfoca el derecho a la identidad son las actas de nacimiento parece que es lo primero pero no es lo único de ahí se va a nivel nacional a temas de documentos como el INE como la CUR y como la cédula única de identificación antes era cédula única de identificación ciudadana bueno todavía pero se pretende que sea una cédula única de identificación digital a nivel empresarial se ha visto grandes bondades con esto y yo las comparto por ejemplo que una persona al tener una cédula única como sucede en otros países como la del seguro social en Estados Unidos por ejemplo sabemos de quién se trata quién está enfrente lo cual está perfecto qué bueno que uno no tiene que estar bailando con 25 credenciales qué bueno que no me tienen que estar diciendo bueno que les puedo platicar que presento mi licencia de conducir perdón presento mi mi cédula profesional en una entidad pública no voy a decir cuál y me dicen no es que necesito un oficial como su licencia oiga cuesta más trabajo la cédula que la licencia y no me la aceptan qué bueno tener una sola cédula e imagínense que sea digital claro porque nos da derecho a la identidad a ser inscritos inmediatamente en el registro civil que la tenemos de manera gratuita que nos protegemos al ser identificados contra una discriminación es decir para poder gozar de todos los derechos pero también tiene sus desventajas ah bueno este registro de nacimiento tiene que ser universal gratuito es decir para todos gratuito que no nos cobren oportuno a tiempo no sé si a ustedes se ha pasado que cuatro años después de que alguien se nació lo registran y esa acta de nacimiento no nos las valen bajo qué fundamento vayan ustedes a preguntar pero dicen que ya es extemporánea ok ¿qué problema hay si no hay una materialización del derecho a la identidad o sea si no tenemos si se minera nuestro derecho discriminación desigualdad no tenemos protección a la salud a la educación a tener documentos oficiales impide acreditar la relación de filiación entre padres y madres con hijos e hijas ay qué bueno que no tenemos ese problema pero cuidado porque si la cédula única tiene un error hay serios problemas para arreglarlo ustedes lo podrán ver que hoy corregir su cur porque alguien se equivocó en el acta de nacimiento al momento de digitalizarlas en los estados es un calvario y que uno preferiría llamarse nada más con un solo nombre a tener que estar arreglando convenciones internacionales hay varias que protegen como un verdadero derecho humano la identidad unicef como bien se comentó lo tiene como uno de los puntos más importantes pero además está la convención sobre los derechos del niño la declaración universal de derechos humanos la convención americana de derechos humanos o pacto de san jose y el un minuto el pacto nacional internacional de derechos civiles y políticos todos estos engloban el por qué la constitución entre otros tiene este derecho por qué la secretaría de gobernación está preocupada por qué las entidades privadas y empresas estamos preocupadas de este derecho y por qué nos preocupa el que no hayamos llegado a un encuentro entre el derecho a una identidad digital una analógica y elegante problemas que nada más les voy a dejar como preguntas para cerrar hay riesgo de su uso de una cédula única digital si hay varios que han advertido de esto pérdida de datos atacantes al acecho suplantación de identidad imagínense que una sola identidad entidad perdón tiene todos nuestros datos de todos los mexicanos sin estar en blockchain hay muchas recomendaciones quizá luego las traten y delegado digital nada más les haría las siguientes preguntas ¿quién se los queda? ¿tienen un valor? ¿qué pasa con el que herede no voy a decir cuál TikTok de alguien va a poder vender y su contraseña se aplica esto en el ciberespacio podemos llegar a reclamar a otro país lejos de nuestra república porque permite o provoca el robo de identidad digital entre otras muchas gracias muchas gracias muchas gracias sin duda muy impresionante este recorrido por la legislación mexicana regularmente pensamos en una o dos disposiciones pero usted nos ha hecho se ha puesto en la mesa toda la cantidad de normas que regulan incluso la ley esta de población que está toda que tiene como un par de años en discusión en el congreso y que esa parte de la identidad digital es algo que creo que es el que ha estado deteniendo la discusión entonces es muy impresionante y además deja una reflexión a mi me parece muy relevante sobre una serie de extremos a las que nos atentamos en los parques porque no estamos hablando de identidad digital pero estamos hablando de la gran dificultad que todavía tiene nuestro país para poder llevar a cabo el registro de nacimiento esta discusión que dice que tiene que ser seis meses y la forma en la que nuestros hoteles actúan yo voy a tomar medio minuto para comentar un tema hace tiempo tomamos dentro de la cndh un trabajo conjunto con un ICER porque empezamos a encontrar que una gran cantidad de normas en los estados normas de carácter hacendario municipal estaban grabando la expedición de la primera etapa de nacimiento o sea el registro y la expedición de la primera etapa presentamos en aquel entonces lo presentó para el presidente de la cndh ante la Suprema Corte más de 200 acciones de inconstitucionalidad o más bien impugnó más de 200 leyes ante la Suprema Corte por esa razón y en todos los casos la Corte dijo que efectivamente había una acusación a los derechos humanos porque había una acusación del derecho a los derechos entonces estos contrastes en los que nos enfrentamos que esta mesa nos ayuda a visualizar o nos desnuda todavía más entre la gran polémica de la identidad digital y la gran problemática de que no logremos tener una identidad digamos mínima y papel para toda la población ni el papel pero además como usted lo señala muy acertadamente con todas las consecuencias que después se han resolvido en la presencia del señor presentado por eso una parte de este proyecto que señalaba incluía también personas adultas mayores porque tenemos además de los niños que vemos en los menores que vemos en las cifras de MICEF tenemos una gran cantidad de adultos mayores que tampoco tienen un registro a través de un acta de nacimiento con lo que después se dio la identidad disculpenme este minuto pero me pareció que era que estaba muy muy ligado con lo que señaló de verdad muy impresionante este recorrido por la legislación mexicana de cómo estamos en este momento cuáles son los retos que para lograr el primer registro tenemos todavía frente a nosotros y lo que aún nos falta muchas gracias maestras de verdad les agradecemos muchísimo de intervención y damos ahora el uso de la voz a Marajo Espinosa Rómito él es titular de la notaría noventa y siete de la Ciudad de México es abogado por la Escuela Libre de Derecho obteniendo su título de abogado en el año dos mil con la tesis titulada en la naturaleza jurídica del fideicomiso testamentario obteniendo mención en la política en su estado en la investigación y es doctor en derecho por la Universidad de Anáhuac México Sur obteniendo el grado con la tesis titulada el uso de las tecnologías de información y comunicación frente a la sociedad estatal y su aplicación la actuación notarial para la Ciudad de México también obteniendo versión honorífica en su estado de presión se ha desempeñado como pasante y abogado en diversas notarías de la Ciudad de México hasta el año dos mil nueve encontró su patente de aspirante y notar el número con noventajete de esta ciudad por favor muchas gracias gracias a mis queridos colegas que me precedieron los profesores maestra querida Ligia quiero saludarte lo agradecer muchísimas gracias y como se dan cuenta me pusieron un paseador porque ya hablan ellos del surgimiento de lo que es la identidad digital ya empezaron a vislumbrar los retos que tenemos a nivel constitucional regulación federal y a mi me toca pero pero no puedo dejar de ser notario hablarles de la sucesión del legado digital hay una hay hablar mi querida Ligia del nacimiento la OECD también nos perpilaba muy bien cómo surge esta identidad digital y cómo se va conformando permitan entonces decirles que en la Ciudad de México no lo digo de manera petulante lo digo solamente porque es una realidad quizá nuestra legislación tanto en materia notarial como en materia civil para la vanguardia claro bastante legislado en temas como lo que es el ámbito digital el uso de las redes sociales de internet ahorita veo que me voy a devorar una obra que me acaba de hacer favor de regalar mi querida doctor Aida Nucci respecto del uso de las redes sociales y el derecho a la personalidad en internet felicidades por esta obra permítanme entonces hablar a mi delegado ustedes saben perfecto que en términos de lo que establece el código si quiere el legado puede consistir en la prestación de una cosa o de algún hecho o ser pero ahora la Ciudad de México a partir del 4 de agosto del 2021 se crea el artículo 1392 bis y nos establece cuál es la regulación respecto de la identidad digital al momento del fallecimiento de una persona fíjense bien cuando uno contrata una página o una determinada red social o una plataforma hay que tener mucho cuidado con el acepto y las condiciones porque creo que es una de las nuevas mentiras que tenemos ¿no? la última y nos vamos la negra te pago y acepté los términos y condiciones porque los veí todos todos la letra chiquita de 25 páginas las veí completas plataformas como Facebook Instagram ¿no? todas estas universo meta ya establecen claro qué es lo que va a suceder si tú lo quieres poner dentro de la plataforma me dice mi querida dije ahorita bueno y un TikTok una cuenta de TikTok una cuenta de Instagram de un influencer ¿cuánto vale? este artículo 392 nos ayuda a entender qué es lo que va a suceder con la identidad digital para empezar ya esto forma parte de los derechos de las personas que nos extirmen por la muerte la identidad sí pero ¿qué sucede con el alcance de todos los bienes o derechos digitales almacenados en algún equipo de cómputo de un servidor la plataforma de resguardo digital dispositivo electrónico redes sociales o dispositivos físicos utilizados para acceder a un recurso restringido electrónicamente los cuales pueden consistir de manera enunciativa en cuentas de correo electrónico sitios dominios direcciones electrónicas de internet archivos electrónicos tales como imágenes fotografías videos textos y claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores aplicaciones de empresas de tecnología financiera de los que el testador sea titular o usuario y para cuyo acceso se requiera de un nombre o clave de usuario clave y contraseña todo esto ya podemos decidir al día de hoy solamente del testamento quien va a ser titular de estos bienes de estos derechos personales es importante señalar que si no se dijo nada en el testamento formará parte de la paz legítima pero aquí claramente podemos establecer que alguien sea titular de estos bienes y derechos el contenido económico o los bienes o derechos digitales serán independientes de su valor económico y contenido determinado no me importa que utilicemos el tiktok o el instagram de la persona más famosa que ustedes quieran cristiano romano cinco millones de seis dólares ¿cuánto valdrá su partida? si cristiano romano sale caminando enfrente de una tienda bueno ya esa mención me valió un par de millones de dólares al caballero ¿no? con independencia de ese valor económico alguien podrá decidir qué hacer con esa cuenta si la va a continuar si se va a cancelar y los accesos también para las cuentas bancarias porque fíjense ustedes antes era muy fácil yo nombraba en un contrato de depósito en una institución financiera en una institución de crédito quienes iban a ser los beneficiarios ahí existe cierta discrepancia y cierta todavía eh recicencia porque es una materia local regulada por una ley federal de competencias del pacto federal porque la materia sucesoria es sí y esa es materia recertada por los estados y bueno también decíamos de este legado digital los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales pueden ser resguardados por el mismo notario en el apéndice del instrumento correspondiente del testamento o en el caso de la actuación digital notarial a la que se refiere a la ley del notarial para la ciudad de México en un sistema de almacenamiento permanente tengan responsabilidad licenciado agregue usted al apéndice del testamento no solamente la identificación no solamente la identidad sino también esta memoria USB que contiene todos mis archivos digitales de contraseñas de cuentas plataformas páginas sitios etcétera 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 en claros tenemos prohibición legal para mantener el depósito de cualquier bien a menos que sea al lado de los supuestos por el bien casos pero este supuesto si nos está facultando para hacer depositarios esta información que delicado les digo ¿por qué? porque si la persona falleciera en los siguientes cinco años pues ustedes pueden ocurrir al apuntamiento del testamento decirle señor notario permítanos por favor el documento o la clave digital o la memoria USB o el disco óptico donde se contienen todas las contraseñas pero ahora ustedes se imaginan pasados estos cinco años si es que el archivo general de notarías algún día no cuelga del lado de los notarios sino que reciben nuestros protocolos no se harían desde el 2007 que se cayeron unos a la calle y creo que todavía no nos pueden tener que levantar entonces ¿qué les cuento la triste historia? pero les decía después de cinco años se fue el protocolo completo al archivo general de notarías ¿y qué pasa si se moja? ¿qué pasa si se incendia? ¿qué pasa? dice la leyenda si se pierde ese proceso ¿hay que hacer la socialidad particular del archivo? ¿como recomendación? yo sí si alguien llega a presentar este supuesto en particular lo que yo haría a aquellos dos colegas es tratar de hacerlo ya en el protocolo digital que también entra en vigor en agosto de ese año ¿para qué? para que exista toda esta información en una música para que no exista solamente la responsabilidad de yo guardarlo en mi protocolo el testador adicionalmente puede nombrar un ejecutor especial que constatado de que se trató del último testamento otorgado y su validez fue reconocida estará facultado para que se le proporciona la información correspondiente a los accesos de los bienes o derechos digitales y proceda según las indicaciones del testador un albacea especial un ejecutor testamentario especial uno de los únicos casos donde el testador puede nombrar un albacea que no es el universo yo puedo decir que mi mujer se la albacea ¿no? que es mejor que ella para administrar todos los bienes de nuestras niñas perfectos pero como toda mi gente y entonces que mi mujer lo que tiene de guapa lo tiene pues de olvidariza ¿no? no se le vaya a perder a ella los tokens de las cuentas bancarias no se le vayan a perder las contraseñas de los sitios no se le vaya a perder toda esta información entonces a mi hija la mayor que si es bien diligente cuando viaja con ella es el adulto responsable a mi hija yo la notaría como esta ejecutora especial ¿no? la gestión de la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo no implicará que el ejecutor especial sea titular de bienes de dichos bienes o derechos digitales o que pueda disponer de ellos salvo disposición del testador oye Natalia bueno no a la que le gustaría serás a mi hija la chica no a mi palomita ¿no? ella hace sus tutoriales en youtube y todo ese tipo de cosas y ya tiene más seguidores en tiktok que en instagram que yo ¿no? y tiene 11 años bueno a ella es segurito si le dejo una cuenta ¿no? con toda la información digital de la notaría 97 o de Marco Espinoza pues probablemente ella diga yo si quiero ser la titular y adicionalmente puedo ser la ejecutora especial este último párrafo del artículo ya generó incluso una tesis de la superdecorso de justicia ¿cuánto tiempo me queda con vos minutos ¿todé? cuatro minutos todos todavía tengo si el testador no dispuso sobre el tratamiento de información personal más en nada en registros electrónicos públicos y privados incluyendo imágenes audio video redes sociales y cualquier método de búsqueda de internet o en su caso ordenó su eliminación lo que veamos la ticabó ¿no? una vez que se tenga certeza de que se trata del último testamento y se haya declarado la realidad del mismo el almacén o el ejecutor especial procederá de inmediato a solicitar su eliminación a las instituciones públicas y o privadas que conceden dicha información a fin de salvaguardar el derecho al olvido a favor del autor de la sucesión salvo disposición expresa de esto dice bien lo comentó este derecho al olvido pero ¿qué creen? no viene a mi entrar al olvido cuando ya tenemos una tesis de la primera sala de la décima época se la voy a proporcionar con posterioridad donde dice que el derecho al olvido el último párrafo del artículo mil trescientos noventa y dos bis del código civil para la ciudad de México que establece este derecho es incompatible con las normas constitucionales en materia de libertad de expresión que le da acceso a la información ¿por qué? porque lo que dice es si tú ya habías subido todo vamos a pensar en Cristo es más hasta las dos que son públicas ¿no? seguramente yo tengo un par de exnovias que han estado con mis papás ahora no hubiera penado de jubil estas fotografías que ya son públicas como ya son aparte tienen la autorización y son propiedad de la plataforma porque les repito lean desde las chiquitas no puedo pedir la eliminación porque el derecho al olvido que está planteando este artículo 1392 en su último párrafo no coincide con el tratamiento que se me da en el derecho de la Unión Europea respecto a la supresión o cancelación de datos personales dice la Suprema Corte de Justicia la Rina que es incompatible con esta libertad de expresión y con el derecho libre acceso a la información y ahora bueno Dios nos habrá reconfesado todavía no sabemos en qué va a acabar la pena creo que con esto trato de perpilar desde el punto de vista sucesorio de manera muy somera redondeando las ideas de los grandes juristas que me acaban de preceder y por reiterar mi agradecimiento a la universidad a mi querida amiga Lígia por la invitación a mi amiga y maestra Ligia y a los doctores Francisco Ligia muchísimas gracias gracias por tu tiempo muchas gracias doctor parece que vamos a salir de esta sesión con mil temas con más preguntas que respetan lo cual es excelente además significa que estamos cumpliendo el objetivo que nos planteamos para resolver estas dos temas y especialmente bueno esta última brillante exposición sobre el tema sucesorio algunos que ya tenemos algunos años nos hace recreaturar más sobre temas que debemos ya de atender de manera brutal y es una realidad que no es que no debemos de suerte bueno muchas gracias doctor haremos ahora una ronda adicional en la cual cada una y cada uno participando durante tres minutos hará una reflexión final sobre lo que hemos venido platicando hay un universo de temas sobre la mesa impresionante seguramente para poder platicar sobre un poco más de actitud que teníamos muchísimo tiempo más también finalmente tenemos ya muy poco tiempo disponible pero entonces en el mismo orden que iniciamos estas reflexiones hasta por tres minutos le pediría a la doctora la realización de la medicina sin hacer el favor de apoyarnos conmigo gracias 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 muy amables bueno pues yo de vuelta y ahora sí que suene la campana del ring porque nos va ahorita se va nos vamos a agarrar está interesante justo lo que comentaron todos mis compañeros a ver creo que coincidimos en la importancia tanto de la identidad analógica como de la identidad digital y que ha avanzado mucho y la importancia de cuidarla y los datos personales pero justamente cuando entramos a la parte de legados cuando las cosas empiezan a poner filios es porque uno pensaría que es una es una maravilla esto del tema del legado digital cuando en realidad las propias encuestas del colegio de grupos notarios nos dicen que lamentablemente solamente el 23% o menos en la ciudad de México el 23% tenemos que también me incluyo y justamente como yo lo hice hace relativamente poco le preguntaba yo al notario si tenía conocimiento de esta reforma al código civil y hasta el momento no tenía conocimiento por supuesto como esto fue relativamente reciente y ya es hasta ahorita hasta agosto de este año cuando plenamente habrá pasado el tiempo necesario para que entre para que entre el tema de la democracia pues entonces ya ha pasado el tiempo pero en aquel momento ya estaba aprobado en agosto de 2021 todo lo aprobado del tema del código civil en aquel momento no tenía miedo entonces bueno en su momento lo pregunté pero solamente el 23% tenemos un testamento si nos vamos a nivel república mexicana esto baja al 6% en Ciudad de México es como la verdad es que es como un lugar desconocido un sitio desconocido estamos en un universo paralelo que la verdad no comparte realidad con el resto de la república entonces el reto que tenemos no solamente del tema del testamento en general sino luego entonces permear entre la sociedad el tema del legado digital es enorme de por sí hay un desconocimiento enorme sobre que tenemos un derecho a la protección de datos personales y cuáles son datos personales luego irnos al tema de identidad digital y luego al legado digital pues sí nos falta muchísimo por caminar y justo Ligia fue la primera a mandar en este tema en el tema del derecho al orgullo y luego lo retomó por acá el colega justo una asociación civil fue la que se dio cuenta de este artículo 1392 bis del código civil lo notó y justamente ahí decía en este artículo que mencionaba digamos la posibilidad de eliminar la información personal almacenada en registros electrónicos públicos y privados al fallecer y es ahí cuando salta este grupo porque justamente el tema de derecho al olvido no es algo no hay una voz unísona en nuestro país al contrario está sumamente dividido hay quienes están muy a favor del tema hay quienes están totalmente en contra unos sobre todo alegando el tema de libertad de expresión y los otros particularmente pues el tema de la dignidad y la salvaguarda de la persona cuando una vez que por ejemplo ya ha pues cumplido una sentencia o por una vez que ya sucedió algo en el pasado y que quieren borrar justo no es coincidente con lo que la normatividad en la Unión Europea y resuelve entonces la corte que no es compatible que es lo más cercano que tenemos aquí en nuestro país lo más cercano que tenemos es la protección de datos personales derechos arco acceso rectificación cancelación y oposición la cancelación y oposición es lo más cercano que tenemos al derecho al olvido pero implica la cancelación por ejemplo que nosotros solicitemos que dejen de dar tratamiento a nuestros datos personales que no es lo mismo que desaparezcan y se borren por completo porque si hubiera una actuación judicial que tuviera que digamos que haber mediante por supuesto que deben de poder la institución o la organización dar la información pero no significa que la estén tratando todo el tiempo que te estén llamando por ejemplo a tu teléfono que le estén metiendo esa información a sus algoritmos etcétera entonces la cancelación y dependiendo del tiempo de conservación y de vida el ciclo de vida de los datos que se almacenan de acuerdo con la ley de archivos pues es como se podría pedir que ya no traten esa información o bien la oposición cuando el tratamiento de esa información aunque sea legal y esté dentro del plazo convenido te esté dañando en alguna en alguno de tus derechos entonces ese es un tema que de hecho se tiene que acreditar por parte de las personas entonces es muy importante el legado digital sí pero es algo que está ampliamente debatido en la actualidad y que le falta muchísimo alcance y que tenemos que hacer un esfuerzo institucional entre todas y todos para lograr que verdaderamente se logre implementar y que no quede en una letra muerta y que se actualmente como si se utiliza en Facebook en Google en Twitter que sí está dejándose el legado que las personas vean la utilidad de dejar sus documentos sus fotografías sus archivos sus USBs con llave de llave CDMX o del SAT etcétera que sí le vean una utilidad de dejarlo en su testamento muchas reflexiones por delante doctoras doctores muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar el día de hoy agradecer a Hilda a Clara Luz agradecer a la UP a la UNAM por supuesto a Lerardo que por cierto es su sexto aniversario agradecerles a todas y todos ustedes a la Ibero y a la Academia Mexicana de Comunicación la invitación y por supuesto el info de la Ciudad de México siempre a la vanguardia intentando sumar en estos temas que son de interés para todas muchas gracias doctora les diría que llevaron muchísimos temas de la reflexión con los expedientes que parece muy grande que están muy atender como sociedad le damos la palabra por tres minutos a la palabra si está la palabra sí muchísimas gracias creo que hay una parte muy importante que han funcionado las doctoras sobre el derecho a la identidad tiene muchos problemas institucionales y estos problemas institucionales son problemas fácticos también y sobre todo como martes y quiero mencionar brevemente una investigación que hicimos con el artículo 19 en la cual estábamos investigando cómo qué cuestiones podría afectar el ejercicio de la libertad expresión personas en situación de vulnerabilidad dentro de las plataformas digitales y mucho de lo que descubrimos en este estudio fue que si bien había grupos que recibían comentarios de odio cuando llegamos a los grupos de comunidad fan lo que ellos querían no era ni siquiera expresarse sino vender internet sino que querían proteger sus tierras y la fórmula con el sindicato entonces creo que hay un punto muy muy importante desde ese aspecto del derecho a la identidad que hay que resolver el otro punto es en relación ahora sí desde la parte digital la identidad digital yo creo que ahí es un problema no únicamente del estado mexicano que evidentemente es muy importante sino también de las plataformas digitales las plataformas digitales como en el caso de Facebook gastan mucho dinero al año para eliminar cuentas falsas en internet y hay una gran cantidad de cuentas falsas de internet y ellos gastan muchísimo dinero entonces creo que es un reto muy grande como decíamos retomando la parte por ejemplo de este sistema único que si bien puede traer muchos beneficios y puede ser algo muy benéfico para todas y para todos creo que hay muchos retos que atender y siempre de la perspectiva como hemos dicho de conocer qué es lo que pasa en la economía digital comprenderlo muy bien sus características y de ahí partir para avanzar muchas gracias a todos y a todos por esta oportunidad muchas gracias querido amigo notario que prevalece y no voy a entrar a la polémica pero imagínate que tenemos nosotros una disposición bancaria en la que se dice que el beneficiario es X y por otro lado aquí te dejan el USB que dicen aquí están todas las contraseñas de la cuenta del banco va a ser quien corre más rápido el beneficiario que es del banco o tú con la o con la contraseña para poder sacar el dinero de ahí o para que se quiere y el otro tema ahí es el de derechos de autor quien se queda con todas las propiedades de derechos o sea que el que yo te dé por ejemplo las claves de mi sitio donde yo hacía diseños escritos etcétera implica que te estoy también cediendo los derechos de autor a ti o no en fin hay muchas cosas de que si es continente o contenido me encanta me encanta como lo expusiste y claro lo que acaba de comentar tanto el doctor como la doctora hasta donde vamos a llegar y que bueno que tenemos temas polémicos porque primero donde está y voy a hablar la responsabilidad de cada uno de todos nosotros como actores en el manejo de la identidad el sector gobierno el sector privado el educativo el judicial en toda esta trama porque hasta la Suprema Corte va a ser responsable de decidir hasta donde puede llegar por ejemplo este derecho al olvido o no un tema que a mí me encanta es el del estatuto personal desde el punto de vista de derecho internacional siempre nos hemos preguntado qué derecho aplicamos desde el punto de vista territorial pues el que está en el país pero desde el punto de vista de las personas pues según la calidad de cada una de ellas en el buen sentido de la palabra para la calidad pues de hombre mujer persona mayor persona menor extranjero nacional etcétera quiere decir esto que cuando hablamos del derecho a la identidad tenemos que olvidarnos de la aplicación del derecho en virtud del territorio y tenemos que regresar a donde estaban los glosadores y posglosadores que es la aplicación del derecho en virtud de las personas y entonces vamos a tener estatutos para cada uno de nosotros partiendo de este derecho a la identidad y es el que va a marcar el alcance de todos mis derechos la identidad los riesgos del manejo de la identidad digital nos queda mucho por hacer para regular como ya no hay fronteras en el mundo digital si necesitamos delitos y prevención a nivel internacional igual que como se hace para el lavado de dinero un tema interesante nada más curioso que quería comentar en un citral o club se llevó en los últimos años de trabajo a las definiciones en leyes modelo respecto a los certificadores de confianza que son personas muy importantes parecieran menos y menos administradores pero son quienes nos van a dar confianza y seguridad jurídica en el sentido de la contratación de a quién estamos viendo y a quién no pero adivinen que estos certificadores son igual personas no necesariamente físicas pero sí hay una entidad atrás y que muchas veces es privada no necesariamente el gobierno y es en quien estamos confiando nuestra identidad pero además a quien estamos creyendo sobre la identidad y quien está enfrente de nosotros contratando recomiendo ver cuáles fueron las discusiones en un citral para llegar a estas definiciones de la identificación con certificadores de confianza otro tema que va a quedar en el pintero la identidad en el metaverso ya tiene ya tenemos transacciones en el metaverso y quién es con quien estamos contratando entonces ya estamos en que la identidad es única como decían los principios e indivisible ya me puedo dividir con un avatar para que sea el que realice acciones a mi nombre y utilizando criptomonedas que valen bastante dinero y para cerrar las empresas y derechos humanos no estamos alejados de las empresas de los temas de derechos humanos como este y es una de las cosas que estamos empujando para que no solamente las empresas sino todos con quienes convivimos los puedan conocer finalmente cierro con esto a mí me tocó alguna vez en la notaría yo trabajaba en la notaría de mi querido maestro Fausto Rico y ¿saben cómo identificamos a las personas cuando no tenían acta de nacimiento? con fes de bautizo parroquiales y entonces nos mandaban a ver que las fes de bautizo estuvieran en las parroquias y esto debidamente dispuesto en la ley el reconocimiento de las actas de entidades religiosas para tener un efecto jurídico laico muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias y bueno para finalizar con esta brillantísima tecla le daríamos el uso de la palabra al doctor Martos Pinoza también si es tan amable por ejemplo vamos a creer ya no voy a poner nicotina yo coincido yo coincido totalmente en que en México existe una cultura testamentaria y lo vivo todos los días ¿no? ¿qué más quisiera yo? tengo 60 familias que mantener allí en la oficina adicionalmente de la de su servidor y sí en México no tenemos esa cultura de previsión no tenemos una cultura de previsión pero no solamente a ello no solamente el testamento cuando le pregunté a mis padres el voto de mi testamento me dice ¿qué te quieres que me muere? no, no, no está científicamente comprobado que el testamento no es causa de muerte pues ahora eso sí toda la gente los doctores han llegado a ese consenso un año otorgar testamento no es causa de muerte pero fíjense bien ahorita que hablar de la identidad ya no solamente de la materia sucesoria es muy común que en la notaría ese contexto de las partidas paroquiales pero también cuando una persona díganmelo a mí que mi segundo apellido mi abuelo se acudió en alemán mi mamá es alemán entonces el roaming nadie me lo escribe bien me lo pronuncian como quieren cuando quieren como quieren tengo un acta de declaraciones que digo que marco antonio espinoza con s y con z es el mismo marco antonio espinoza ronin con una m marco antonio espinoza ronin con dos m marco antonio espinoza ronin con gph etcétera 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 y por otro lado importantísimo si coincide totalmente la disposición de las instituciones de crédito que dice que el beneficiario con que presentes el acto de defunción te van a dar los recursos de la cuenta es violatorio del procedimiento sucesorio porque imagínense que la mayoría de los activos de la persona estén en esa cuenta de ahorros llegan los acreedores con el albacea y le dicen venimos a curar el señor nos debía doscientos mil pesos ¿qué creen? tenía quinientos más que el beneficiario de la exesposa vació la cuenta el día siguiente y ahora como dicen del ejecutor especial bueno si le vamos a otorgar las claves pero eso no es un obstáculo para que se siga este procedimiento yo aplaudo el que sí está regulado en 192 totalmente de acuerdo de qué estoy dejando nada más que cierre la cuenta estás ejercitando mi derecho al olvido si es que podemos llevar algún día a identificar qué es o bien te estoy transmitiendo la posibilidad del contenido y la explotación económica muchas gracias gracias agradecemos a todos y a todas los asistentes a esta sesión así como a las personas que nos siguen en redes agradecemos a las instituciones convocantes a este seminario y les invitamos a que se den manera continuada en punto de la donde me corresponde la segunda gran sesión buenas tardes hasta luego gracias gracias